Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente por aquí traerles un nuevo video y en esta ocasión para hablarles acerca de la creación de la restricción del primary key en las tablas de una base de datos. Para empezar, no olvides de ver este video en una calidad de 480p o superior para poder apreciar correctamente el código que les mostraré. Y, bueno, nada, solamente empezar, empiezo mostrándoles el código de la creación de las tablas del video anterior, en el cual les muestro cómo crear tanto las tablas y sus respectivos esquemas. Para empezar, les muestro aquí el diagrama de mi base de datos hasta el punto del video anterior y como pueden ver aquí, si desea saber también cómo crear el diagrama de la base de datos, tienes que desplegar esta carpeta llamada base de datos, luego la carpeta de la base de datos con la que estás trabajando y luego dale clic derecho en la carpeta diagrama de base de datos, nuevo diagrama y te aparecerá esta pequeña ventana en la cual te aparecen todas las tablas de tu base de datos, simplemente seleccionas todos y le hacen agregar. Luego es cuestión de ordenar la posición en la que te aparecen. Bueno, ahora lo que les voy a mostrar es básicamente cómo crear o agregarles llaves primarias a una tabla de una base de datos. Básicamente el campo que cumplirá el papel de llave primaria tendrá que cumplir con ciertas restricciones, como por ejemplo que no deberá aceptar valores nulos, ya que el campo de llave primaria es un campo que identificará a cada uno de los registros, entonces no puede darse el caso de que tenga un valor nulo o esté vacío. También he agregado la opción o el comando identity que me permitirá auto agregar números en este campo que empezará en el número uno y el incremento será de uno. Eso quiere decir que por cada registro que se ingrese el valor en ese campo, el incremento será de uno. El cliente uno será un código uno, dos, tres, en fin, así hasta donde queramos. Ahora, básicamente lo que les voy a mostrar es hacer uso del transack SQL del código para crear las llaves primarias, y que son básicamente tres formas, las que voy a mostrarles ahora. La primera es la que me permite crear una llave primaria en el momento que la tabla todavía está en proceso de construcción o de diseño. Por ejemplo, para empezar voy a borrar la tabla cliente. Y esto hará que desaparezca esta tabla, si por ejemplo yo le doy agregar tabla, me aparece la tabla todavía, pero solamente le doy clic en actualizar y me reconoce que la tabla ha sido borrada. Entonces la tabla cliente ha desaparecido. Entonces si nos ponemos en la situación de que estamos creando por primera vez la tabla cliente, en el campo que cumplirá el papel de primary key, agregamos el comando primary key, y será así de sencillo, seleccionamos todo el código de la tabla y presionamos F5, y como ven dice los comandos completados, los comandos han sido completados correctamente. Si por ejemplo vamos a nuevo al diagrama y damos clic derecho en cualquier parte, y damos clic en agregar tabla, ahora actualizamos, y como ven ahora ya me reconoce la tabla recién creada. Le damos clic en agregar y como pueden ver ahora tengo una llave primaria. Mi tabla tiene una llave primaria que es el campo cliente ID. Ahora vamos nuevamente a borrar la tabla. Vamos a borrarla, nuevamente les muestro de que ya no existe la tabla. Y ahora lo que voy a hacer es una forma distinta. La primera forma que les acabo de mostrar me permite agregar un primary key de un solo campo a una tabla, pero dependiendo del caso nos veremos en la situación de tener que agregar una llave primaria que puede comprender uno a dos campos. Por ejemplo si tengo el campo cliente Rook, tercera del tipo entero o Varchar de 11 caracteres, de que no reciba valores nulos. Y me veo en la situación de tener que agregar una llave primaria que me comprenda esos dos campos. Lo que puedo hacer en estos casos es agregar al final de la creación de todos los campos agregar la siguiente línea, Constraint el nombre de mi llave primaria y luego el comando primary key y dentro de los paréntesis el nombre de los campos cliente ID y cliente Rook Ahora el mismo proceso, selecciono todo el código de la tabla y lo que haré es presionar F5 y me dice los comandos han sido completados correctamente. Para este caso en particular les estoy demostrando la creación de una llave primaria con dos campos pero pueden ser los campos que ustedes vean necesarios para su tabla. Si yo ahora trato de agregar nuevamente la tabla cliente agrego y como pueden ver ahora me permite, me muestra una tabla con una llave primaria que comprendida de dos campos. Nuevamente volveré a eliminar esta tabla en mi base de datos, presión F5 y la tengo eliminada. Y ahora lo que haré es mostrarles cómo crear una llave primaria de una tabla que ya ha sido creada. Eso quiere decir que voy a crear la tabla primeramente sin ninguna llave primaria. Presión F5 y me dice código completado. Aquí lo borro esta tabla. Si trato de agregar nuevamente la tabla, aquí actualizo. Y aquí está mi tabla sin ningún tipo de clave primaria. Tengo que realizar nuevamente la operación de crearle una llave primaria con dos campos para este caso en particular. Pero como ya he creado la tabla voy a solamente agregarle, digamos desde afuera, una restricción de tipo primary key. Con el siguiente código, alter table, clientes.cliente, luego add, constrain, el nombre de mi clave primaria, cliente y luego el comando primary key. Y dentro de los paréntesis el nombre de los dos campos que comprenderán mi llave primaria. 1 y 2. Pero como la tabla ya está creada, solamente lo único que tengo que sombrear o seleccionar es esta línea de código. Así que se la seleccione y presiono F5 y me dice comandos completados correctamente. Hay que tener cuidado con la sintaxis, es el comando alter table, luego el nombre del esquema, punto, el nombre de la tabla, el comando add, constrain o agregar restricción. Y luego el nombre de tu restricción que se llamará pk-cliente, el comando primary key y luego abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis los nombres de los campos que comprenderán nuestra primary key. No olvidemos que tienen que cumplir con la restricción de no aceptar valores nulos en esos campos. Si yo elimino esta tabla y luego quiero agregar nuevamente la tabla, actualizo y como pueden ver no tiene nada. Vamos a revisar por qué. Primary key. Actualizamos y agregamos y aquí está. Disculpen, me olvidé de actualizar correctamente. Entonces ahora como pueden ver la tabla clientes me muestra una llave primaria pero que está comprendida por dos campos. Aunque al final cometí un error, bueno, como pueden ver ya ha sido creado correctamente, no existe ningún tipo de problemas. Y espero que te haya servido este video. No olvides darle en me gusta si de verdad te ha servido. No olvides también suscribirte a mi canal para que eso me apoye a seguir brindándote más información. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego.